Hotel Los Samanes 1 y 2. Elegancia, confort y exclusividad. Todo en un solo lugar. Visita nuestras instalaciones y haz de tu estadía un momento único. Nuestras sedes cuentan con cómodas habitaciones, zona wifi, parqueadero privado, salón de eventos y la mejor atención personalizada. Hotel Los Samanes número 1. Está ubicado en la Carrera 13, número 1251, Barrio Limonar, celular 321-714-1514. Nuestra sede, Hotel Los Samanes número 2. Se encuentra ubicado en la Calle Quinta número 1167, Barrio Centro, celular 323-481-7983. Hotel Los Samanes. Somos el mejor hotel de Santander de Quilichao, lo que nos hace tu lugar ideal de descanso.